Nosotros, los gobiernos, los ejecutivos, tenemos en ustedes voces que nos ponen en agenda temas o que la gestión no alcanza a abordar con la celeridad debida o que no tienen la priorización que deberían tener en función de distintos factores, las urgencias, los debates, muchas veces ocultan sin intención o con intención ciertas cuestiones que la sociedad demanda que sean abordadas. Les cuento, en Río Negro con Adriana hemos trabajado muy bien porque hemos tenido una voz crítica pero también hemos tenido una colaboradora para lograr consensos, para armonizar posiciones. Todos sabemos que la sociedad se compone de intereses y esos intereses generan tensiones, intereses más legítimos, menos legítimos, más corporativos, más individuales, sin embargo son todos intereses que están en tensión y a los que gobernamos nos toca administrar un poco esas tensiones y esos intereses. A veces lo hacemos mejor, más exitosamente, otras veces lo hacemos menos exitosamente, algunas veces los conflictos se exteriorizan en la sociedad, otras veces no se exteriorizan y no significa que no estén presentes. Entonces el vínculo con las distintas instituciones del Estado es fundamental, la escucha, la permeabilidad que logremos tener no es fácil porque todos tenemos nuestros posicionamientos personales e individuales o colectivos o políticos y muchas veces nos cuesta dejarnos intervenir en esos pensamientos por los demás. Los legisladores tienen también ese rol, las legisladoras, yo lo he sido, he tenido 6 años de legisladora y sé lo que es andar el territorio y percibir situaciones que el Ejecutivo no está viendo, con toda su buena voluntad. Llevamos 10 años con gobiernos con fuerte presencia territorial, es decir, de hecho en un rato yo ya estoy viajando por la región sur porque hemos tenido nevadas, tuvimos una situación de accidente en Bariloche, un hecho desgraciado, así que me voy para allá, no hay avión, así que hay que recorrer muchas horas en auto, en camioneta, son 850 kilómetros desde la capital hasta la cordillera. Entonces ese modo que hace 10 años venimos practicando y tratamos de ir perfeccionando nos permite tener una atenta escucha y haber comprendido, tras errores por supuesto, que sin consenso social no se puede hacer absolutamente nada. La mejor política sin consenso social no es la mejor política porque aquello que nosotros como conductores, como gobernantes creemos que beneficia a los ciudadanos, si no se percibe como un beneficio, pues no lo es, porque no hay iluminados que saben lo que es mejor para los demás, sino que el pueblo tiene una profunda sabiduría que nos ayuda a tomar decisiones.